El ejército venezolano apoya a Maduro, dice, está fraguándose un golpe de estado fascista. Llegan a decir, lógicamente, pues el Carte de los Soles, que forma la dirección del ejército venezolano. El Carte de los Soles. Y encima que están matando, que están masacrando a la gente, dice que se está fraguando un golpe fascista. Señor William Cárdenas, buenas noches, ¿cómo está usted, querido embajador? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado de saludarte. Se está fraguando un golpe fascista, como dicen estos criminales. Bueno, hay que pensar que quienes lo dicen son justamente los que dirigen el cartel de los Soles, ¿no? Es el más alto nivel, los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo venezolano y algún miembro del Poder Judicial también. Entonces, eso permite entender una declaración de este tipo. Yo estaba escuchando con mucha atención las opiniones que estaba compartiendo ahora mismo. Y hay un tipo penal que describe lo que está ocurriendo en Venezuela y es el crimen de agresión consentida, ¿no? En este caso es una agresión. Están cubanos allí instalados y ahora están llevando mercenarios, como bien señalaba, de muchos otros lugares, ¿no? Para tratar de impedir que en Venezuela esta rebelión popular que se ha producido pueda ir a llevarlos a un punto en el que se vean obligados a dejar el poder, ¿no? Entonces, están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a materializar esa agresión consentida, que también está incorporada en el Estatuto de Roma. Una pregunta. Lógicamente, en ese ejército, cuyos generales son líderes de una organización criminal, de una organización narcoterrorista, ha habido también fisuras. Dice la noticia lo siguiente, dice, primeras fisuras en el ejército, dos capitanes llaman a tomar las decisiones correctas. Si estos generales pierden el apoyo, digamos, de comandantes, capitanes, tenientes, etcétera, ¿esa rebelión podría llevar a un resultado positivo? Ese ha sido un temor latente para Maduro y toda la banda de delincuentes que le acompañan, ¿no? La posibilidad de que dentro de las Fuerzas Armadas se produzca en los mandos medios y bajos alguna escisión que permita la fractura, ¿no? Pero, bueno, entre otras cosas es lo que explica el que desde mucho antes de las elecciones hayan acuartelado a las Fuerzas Armadas. Están reducidos en sus cuarteles con poca información de lo que está pasando y con eso de alguna manera mitigan ese riesgo que han asumido. Pero, en realidad, hay un hecho fáctico, hay un hecho cumplido, que es el triunfo evidente del candidato de la oposición del Mundo González Urrutia. Y ya María Corina Machado se encargó de presentar y están a la vista de todo el mundo y fue enviado a todos los países que tengan interés en este conflicto. Enviado el recuento del 80% de las actas de escrutinio que evidencian que González Urrutia obtuvo 8 millones de votos y que bastante lejos quedó con más de 3 millones de votos de diferencia quedó Nicolás Maduro. Ese es un hecho cumplido. Ahora, ¿cómo lo materializa? O sea, ¿cómo la comunidad internacional se sensibiliza ante un... No solo es el fraude, ¿no? El fraude electoral, sino lo que está ocurriendo como consecuencia del fraude, que es el ver que los venezolanos están siendo masacrados de nuevo, ¿no? Gente que sale a la calle a perder la vida porque no tienen otra cosa que perder y se la quitan, ¿no? Llevan cerca de 20 muertos, cientos de heridos, 800 detenidos a las mazmorras y a ser objeto de torturas insospechadas. Entonces, esos son hechos con los que nos estamos enfrentando en una realidad en la que al final volvemos al punto ese de quiebre, ¿no? Son las Fuerzas Armadas las que en un momento determinado pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pues ahí queda su opinión. Señor Cárdenas, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Muy amable, don Ángel. Muchas gracias. De nada.